En el sector del departamento de Olancho, exactamente, en el Guayabito, Santa María del Real. Nuestro compañero Ninrod, Jonathan Rubí, nos da detalles. Según las familiares, ellos iban a trabajar y fueron sorprendidos cuando delincuentes les dispararon. Los cuerpos quedaron en el río Guayape. Un trabajador ha identificado a uno de los jóvenes de 25 años de edad. Ellos iban a trabajar, así lo asegura su familia, y uno de ellos respondía al nombre de Rubén Molina. Y el trabajador conocido como Chevo únicamente. Esto en el sector de Santa María del Real, en el departamento de Olancho, en el Guayabito. Lamentablemente han asesinado a estas dos personas que se dirigían a trabajar. Delincuentes los interceptaron y les comenzaron a disparar y les arrancaron, les quitaron la vida. Lamentablemente a estas dos personas, dos hombres, en el sector del departamento de Olancho.